El Hotel Sinera se encuentra en el centro de la ciudad de Cúcuta, y cuenta con piscina al aire libre y restaurante. Se ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, escritorio y baño privado con ducha. El Hotel Sinera dispone de recepción abierta a las 24 horas y bar. El establecimiento está a pocos pasos de la Catedral Principal de Cúcuta y de una variedad de tiendas y restaurantes. El Aeropuerto Internacional Camilo Daza está a 5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.